con nuestra invitada Mirta Pérez Ray, autora de El secreto de Sibila, su segunda novela. Bienvenida, Mirta, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, vos por venir. Así que bueno, contanos así, chiquitito, no vamos a contar todo, del secreto de Sibila. Bueno, obviamente no voy a contar El secreto, pero es una historia que transcurre en la historia del Teatro Colón. Digamos que el Teatro Colón es el eje temático de la novela. Y en torno a él giran estas tres historias de mujeres muy especiales, cada una en su época. Muy a contrapelo de su época. Claro, además son Clara, Sibila y Milagros. No me acuerdo la más de Milagros, ¿cómo se llamaba? Susana. Susana. Está como esbozada. Está como esbozada, sí, dije, me la perdí. Pero acá hablamos de tres mujeres muy fuertes. Clara es la que comienza la historia, que es 1890. Sí, ella nace en 1890 y empieza con que nace con el Teatro Colón, porque en realidad las primeras obras para construir el actual Teatro Colón, porque antes estaba en otro lado, comienzan en 1890. Pero recién se inaugura en 1908. Claro. Fueron muchos años de problemas económicos, políticos, vaivenes que no han cambiado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y bueno, y ella es la que empieza protagonizando, estando dentro de la construcción de lo que es el Teatro Colón. Claro, porque el padre, en esa época había gente pudiente, que eran extranjeros, eran inmigrantes, y hacían donaciones o aportaban a las obras. Claro, una de las formas de aportar al teatro eran comprando palcos. Comprando palcos. De corrido por muchos años. Claro. Eran como dueños de determinado palco. Claro. Y ella, que le gustaba el dibujo y la escultura, se metió ahí y es la que empieza esta historia, ¿no? De mujeres tan especiales. Sí, sí. Bueno, ella quiere estudiar arte y en esa época era muy mal visto. Gracias que la dejaron hacer la maestría. O sea, se estudiaba para maestra, la maestra normal, y eran las primeras mujeres que empezaron a estudiar. Y en la parte de humanidades estaba todo bien. El tema es cuando querían meterse en otras ramas, ¿no? Claro, aparte porque decía, dice, la autora que venía de ser vos, nos cuenta, está buenísimo esto, porque estaban preparadas para ser amas de casa, madres, esposas, y lo social. Claro, era el estudio que se les daba, se las educaba para llevar un hogar bien adelante. Claro, nada más que eso. En 1890, digamos que no hace tanto. Que serían como nuestros abuelos. Y mis abuelos. El mío nacieron en 1900, creo, mi abuelo. Más o menos por ahí. Más o menos por ahí. Claro, en esa generación la mujer era para eso. Igual ya estaba en un nivel social más alto. Claro, había también gente muy pobre. Las mujeres tenían que trabajar y han trabajado toda la vida. Claro, claro. Pero digamos que en ese circuito social la mujer era... Se educaba solamente para saber hablar. Claro, y recibir gente. Y además pones en esta primera etapa la llegada de los inmigrantes. Cuando venían desde Italia, España, a trabajar. Es que una novela histórica argentina no se puede encarar sin hablar de inmigrantes. Claro. Somos los inmigrantes que vinieron. Y más de todos los órdenes. O sea, hay quien venía con tierras o con dinero como para comprar tierras. Y hay quien venía escapando de la miseria. Y a San América. Que eso fue lo que se decía. En un momento, que lo hablábamos fuera del aire, decíamos que tu personaje habla acá, creo que es el padre de Jules, que decía, ¿qué país, en un país de Argentina, que es Argentina, están rematando tierras? ¿Qué país remata sus tierras? Y vos me decías, está en la bolsa de Londres. Sí, sí, o sea, encontré ese dato que se remató cuando se terminó la campaña del desierto, que había grandes extensiones de tierras. O sea, se repartieron entre la gente pudiente de Argentina. Claro. Y se remató el resto y estaban a remate en las bolsas de Londres, de París. Suena como una locura. Sí, sí, o sea, es de novela. Es de novela, pero es real. Es un dato de novela. Lo que pasa es que es real, no es algo que inventaste, porque estuviste investigando. Y bueno, a mí ese marco decía, cuando están los inmigrantes, viven en el conventillo, cuando llevan la comida y uno decía que comía más que paña y aceituna, porque es lo único que tenía. Y vos decís, claro, ahí hablabas unos días del asado de los obreros. No, también era esto. Tiene que ver con las corrientes migratorias, ¿no? Y ahí vos lo contás bien, porque ponés al lector en esa parte histórica. Tuviste que investigar mucho. Sí, sí, o sea, me gusta. La parte que más me gusta es investigar. Ah, mirá. O sea, es como que me pierdo en todo lo que es la investigación. Sí, sí, claro. Además ponés a Falcón, a Ramón Falcón también, ¿no? Sí, todo eso es posible. Un personaje... Obviamente hay un personaje de ficción metido en la historia, pero la historia en sí es cierta. Es cierta, claro, claro. En un momento uno de los personajes se queja porque aumentaron los alquileres. Y vos decís, che, nada cambia en la Argentina. No hemos cambiado nada. Es como leer el diario de ayer. En algunas cosas es como eso. Bueno, esta es Clara. Y Clara después conoce a Enrico y a Nino, que son dos italianos. Sí. Enrico viene siendo escultor, o sea, lo contratan como escultor para trabajar en los talleres que en ese momento estaban haciendo acá el Teatro Colón y muchos otros edificios. Claro. En el patrimonial, o sea, hay palacios que hoy todavía existen. Sí. Y se hicieron mucho con escultores italianos o pintores italianos. Se buscaban para que no, que no, vino acompañando a su hermano, ¿no? Que era menor y se hacía cargo, ¿no? Sí, y cuando llega, viste, que le hacen, van al hotel de inmigrante. O sea, es muy lindo toda esa parte. Vos decís, qué lindo contar un poco de nuestra historia. La disfrutes así, mirá. Ah, yo la, me encanta. La me contenta. Yo te dije, la disfruté del primer día. Apenas me lo entregó. Le mando un saludo a Verónica Barruecas, que fue la que me lo dio, que ya estaba en el colectivo leyéndolo, pues está espectacular. Además, bueno, con este marco del Teatro Colón, contando los fantasmas que hay dentro del Colón. Bueno, y Clara es una de las primeras mujeres. Y después viene Sibila. Sí. Que también es una de las primeras mujeres que va a la universidad, que es un poco lo que se marca, ¿no? Sí, que no es la parte de humanidades. O sea, porque ya a la altura de Sibila, digamos, estamos hablando, Sibila nació, a ver si no, en 1910. Más o menos, sí. O sea, que cuando tenía 20 años, estamos en 1930, y empezaban a incursionar las mujeres en otros ámbitos. Pero medicina costó mucho, arquitectura costó mucho. Bueno, hice un personaje que empezara a hacer pie en las universidades. ¿Y qué deben haber vivido esas mujeres? Que de pronto todo el mundo las miraba, porque a los hombres les molestaban que tuvieran la vida. Claro, de hecho hay un personaje, un alumno que las molesta y un profesor como que los para. Y ya se miran una Finlandia o así se llama. Bueno, ese personaje real fue la primera mujer arquitecta. Ah, mirá. Sí, sí. Claro. Y que les costaba muchísimo, claro. Yo los ficciono, ¿no? Sí. Pero la primera mujer arquitecta. Y que costaba tanto, en 1930, que mis padres eran del 31, digamos, que no hace tanto, le costaba mucho llegar a la mujer a ocupar puestos. Hoy también le cuesta bastante, un poco menos, pero sigue costando. Se ha abandonado el camino. Sí, ya sí. A veces nos olvidamos. No pasó tanto tiempo. No, que no pasó tanto. No pasó tanto. Y que le costaba mucho llegar a la universidad y lo que luchaban para hacerlo y demás. Una contaba que por ser mujer le ponían mucho más trabas para recibirse. Ese profesor, ¿qué me acuerdo con el nombre? Alfredo. Claro. Alfredo. Esa es Sibila. Lo que es el nombre es justamente la que tiene el secreto. Tiene un secreto precioso. Y es tan tierno después su historia. También muestra a una mujer fuerte, con decisiones. Y que tuvo que pasar muchas para hacerse cargo de esas decisiones que ha tomado, ¿no? La que pasó, tuvo problemas serios por esas decisiones. Sí. Lo que pasó con su hija tiene que ver con esas decisiones. Claro. Pero también tenía, al comienzo, tenía dos hermanos varones menores y también le ponían reparo. Y uno lo piensa desde sus hermanos. ¿Cómo puede ser? Después lo entendés que era otra época. Sí, sí. Que para qué iba a estudiar, si tenía que ser mamá y ama de casa. O sea, bueno, muchas mentes no cambió todavía eso, ¿no? Y después, bueno, aparece Susana, que es más débil. Claro. Una de las mujeres débiles que pasó. Pero con mucho amor también, ¿no? Y después aparece Milagros. Y Milagros también es otra mujer fuerte. Sí, Milagros es contemporánea. Y ha tenido la suerte de entrar en la obra de la restauración del Teatro Colón. Como entró, como, o sea, seguimos con el hilo conductor. Claro, claro. Que todos trabajaron de alguna manera en el Teatro Colón. Como que le decís, el teatro los atrapa, los llama. Sí, 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 sí. Los llama, los llama. Y conserva los secretos. Sí. De los que trabajan con amor en él. Y, bueno, también lo que me gustó mostrar, o sea, a mí me impactó mucho el tema de la restauración del Colón. Me parece una obra, realmente, o sea, dejando de lado cosas que a uno le puede gustar el tema político, sí o no. Me parece que como obra fue muy buena, fue muy bien encarada. Y realmente ver el antes y el después. Claro. Entonces, bueno, está en Milagros. Tuvo la suerte de entrar a ser parte de la restauración. Y es así como que se tropieza con el secreto, que es el que da origen a la novela. Bueno, te digo que hasta que llega el secreto, lo que he sufrido. Porque digo, ¿cuándo lo va a encontrar? Porque yo sabía dónde estaba. Digo, ¿cómo le aviso que yo sé dónde está? Y, bueno, después lo descubrió. ¿Viste? Uno se pone... Yo cuando leo me creo todo, y cuando miro películas me creo todo. Y vivo todo, porque si no, no. Soto cuando leo. Para eso. Sí, sobre todo cuando leo. No es así, no es un buen libro, no es una película. No, no, si no, la cosa que hago es meterme en la historia. Pero además me gusta mucho la historia porque todo le ponés mucho de la historia real de la Argentina. Al final decís que te estuviste asesorando con alguien que se dedicaba justamente a restauración y arte. Sí, sí. Patricia Paricio Bravo trabajó en el Teatro Colón durante unos cuatro años. Y la contacté para que me contara y, bueno, maravillosa. Qué bueno que te lo contó. Y todo lo que no pude meter, porque, bueno, tiene que elegir después que... Ay, no, yo quiero verlo a otra parte. Quiero ver los borradores. Bueno, eso está bueno. Quiero ver los borradores. Quiero ver los borradores. Porque siempre, o sea, en realidad siempre me gustó el Teatro Colón. Y yo crecí con ese prejuicio de que el Teatro Colón era para determinada gente. Y, claro, después cuando fui adulta y me empezó a interesar lo que es la música clásica, bueno, empecé a generar mis propios gustos, ¿no? Lo que uno trae. Y dije, ¿cómo no voy a conocer el Teatro Colón? Y me di cuenta que no es tan inaccesible. Que realmente es un prejuicio. Por lo menos ahora. Claro. En otra época, sí. Entonces siempre fue algo que el Teatro Colón me llamó la atención. Y ya te digo, con el tema de la restauración, como que estaba muy pendiente. Yo, uy, qué bien. O sea, estaba muy pendiente de eso. En el medio pensé, uy, qué cosas encontrarán cuando saquen todo de semejante edificio con 100 años. Y bueno, ahí surgió la chispa que me dio el tema para saber. Para escribir. Mirá, algo que Martí que hablabas del Teatro Colón es cuando Enrico la lleva a Clara a ver El Paraíso, ¿no? Que es la parte más alta del Teatro Colón, donde en general las entradas son mucho más económicas, donde la obra se ve toda de pie, donde va la gente que le gusta el teatro, pero no puede pagar los altos precios que tienen las plateas o los palcos. Y le dice que ahí es el mejor lugar donde mejor se ve, que es cierto, se ve muy bien, y donde se escucha mejor. Y ella le pregunta, entonces, ¿por qué la gente va a la platea? Y le contesta. Una de las razones es que se ve mejor el escenario. Pero el principal motivo es que las clases altas no vienen al teatro por el espectáculo. Vienen para ver y ser vistos. La asistencia a la ópera tiene una función social. Los que realmente aman la música, la disfrutan mucho más desde El Paraíso. Y dije, esto cómo me cierra un montón de cosas. Es cierto, el mejor lugar es arriba. Sí, la gente que realmente ama la ópera. Hay un ensayo muy lindo, lo que no me voy a acordar es el nombre del autor, porque es muy difícil. B.C. Kieber, ahora lo busco y se les llegó, que se llama El fanático de la ópera. Y es un estudio sociológico sobre la gente que va a la ópera y sigue hoy yendo. Mucha gente va al paraíso. Y persigue, son fanáticos realmente. Claro. Disfrutan mucho más el sonido, se disfruta desde El Paraíso. Yo cuando era joven... Todo lo demás es... Claro. Ayuda a la experiencia. Pula galería, como se dice. Yo me acuerdo cuando era joven, que me podía estar muchas horas de pie, íbamos al paraíso a verlo y la verdad que se disfruta mucho desde arriba, se escucha bien. De hecho en los teatros, a mí me gustan más las plateas altas, porque son todos musicales, porque ves mejor las coreografías. Pero esto me cerró, cuando la gente va al teatro, misma al teatro hoy, y te compra la platea más cara, y que está al lado del escenario, y dice, pero no se ve, y lo hacen para esto. Y no ves el entorno. No lo disfrutás. Es el espectáculo, se disfruta más estando más lejos. A veces en un teatro clásico, bueno, porque no escuchás, va más adelante. Pero el 90% creo que lo hace para esto, para decir, saqué la más cara y para hacerse ver. ¿Cómo me cerró ese párrafo? Fue lo primero que me marqué del libro. Te debo, el autor del fanático de la ópera es Claudio Bencepri. Ah, buenísimo. Que la gente lo busque, porque es interesante. Y bueno, es una biografía que usé para la investigación, y realmente es sorprendente como hoy uno piensa que ese género es para una minoría. Porque en general fue enfocado para eso, fue enfocado. Lo que pasa es que son muy caras y son muy difíciles conseguir. Depende del espectáculo. Claro, pero es muy difícil conseguir plateas porque son caras. Y te digo, también es muy difícil conseguir las entradas de prensa. Eso te iba a decir. Pueden pasar años y te dicen, no hay, no hay, no hay, porque es para una elite. Y no es porque el medio que trabajes. No, no te dan. Es para sus amigos. Es muy cerrado. Una queja para la gente del Colón. Sí, y los palcos, me imagino que también deben estar. Nunca me fijé en los precios, pero es un espectáculo ideal. ¿Hiciste la visita guiada? Sí, hiciste varias. Miles. Antes y después de la restauración. Las cosas, los chicos que las hacen son muy amenos. Así que uno siempre aprende algo diferente. Además en el teatro, que también lo ponés en el libro, habla de los fantasmas. Y es cierto, en todos los teatros hay fantasmas. Todos los que tienen muchos años. Y uno de los personajes, no me acuerdo cuál, que le dices, toda la gente que trabajó, que ha pasado, no solamente los artistas, sino los que han trabajado en la construcción y en todo eso. Me dan a la dedicatoria, o sea, yo le dedico a la gente que trabajó en el Colón, que no necesariamente saben los bailarines o los músicos, porque eso salen en la revista. Hay libros de ellos, pero los que trabajan adentro y hicieron cosas maravillosas, artistas maravillosos. Y bueno, no salen por ahí. No, claro. Que siempre decimos acá, detrás de todo un elenco de teatro, de cine, hay mucha gente, que es la que no se ve. Y son estos fantasmas que están... Todos los teatros tienen uno. Sí, jugué con esa idea de que los teatros tienen fantasmas. Es un juego. No, existen. ¿Vos decís? Hablá con los elencos. Hablá con los elencos y cuando te aparecen los ruidos raros, no sabemos qué son. Sí, yo estuve viendo videos, evidentemente algo hay. Sí, pero vos también lo decís acá, en la voz de un personaje cuando lo decís, hay mucha energía de gente, la energía, bueno, hoy sabemos que existe. Ahora, yo me pregunto, sos contadora pública y ejercés. ¿Y cómo llegás a la novela histórica, de amor, romántica, tierna, dulce? Porque siempre uno piensa, ay, el contador es asiento, entrada, salida, libro diario. Como equilibrio, supongo. No, porque no es fácil ser contador todos los días de tu vida, todas las horas. Para poder correr la cabeza. Siempre fui muy lectora, yo leo todo, todo lo que tenga letras en mi curso se lo leo. O sea, que siempre, y siempre estuve haciendo cursos, soy profesora de danza, y así estuve haciendo cursos, es como que siempre necesito pintura. Ah, mirá. Necesité otra parte, o sea, correrme un poco del debe y el haber y ocuparme de otra cosa como persona, ¿no? Qué lindo, qué lindo que lo puedas hacer y disfrutar. Entonces, bueno, en algún momento surgió esto de ponerme a escribir y salió. Porque además también tenés otro libro anterior, Encaje de dos orillas, que también tiene que ver con los inmigrantes y con dos mujeres, ¿no? Cinco mujeres. Cinco mujeres. Ah, son más. Son más. Sí, sí, son inmigrantes españolas que se juntaron acá, digamos, que también vinieron por distintos motivos. Está centrado en la inmigración española. Claro. El libro anterior. Bueno, y acá forjaron una amistad que me gustó mucho, y es lo que todo el mundo dice que le gusta del libro, y en el medio cómo tuvieron, o sea, también lo histórico, ¿no? Cómo tuvieron que adaptarse a determinadas cosas, lo sociológico, o sea, qué cosas les estaban permitidas y qué no. Claro. Y este gira en torno a la música también. En los años 50, más o menos, era la música de la ciudad. O sea, todo el mundo me escuchaba pasodobles. Claro. Era tan normal como un tan normal. Sí, ¿está basada también en hechos reales o en todo sección? No, 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 no. Es difícil. Pero te gusta investigar. Sí, sí. Ah, qué lindo, qué lindo. Veo que lo disfrutás muchísimo. La verdad que el libro me encantó. Yo también soy muy lectora y leo todo. Y hay libros, viste, que te enganchan más que otros. Pero acá me gustó la historia, las tres mujeres, tres mujeres fuertes, con ideales, que además le dicen que tiene que hacer lo que le gusta. Lo marqué por acá también cuando creo que esta es Milagros. Milagros, ¿no? Que la hija le dice que quiere tocar el chelo y ella le dice, podés hacer todo lo que desees, seguramente el camino no será fácil, pero si es lo que te apasiona, encontrarás la manera. Y dije, ¿cómo resume cuando vos tenés pasión por algo? O sea, me encanta. ¿Tenés algún proyecto nuevo? Y yo estoy escribiendo, sí. ¿También con mujeres? Y me tiran las mujeres, sí. No, está muy bueno. No lo hago conscientemente, pero es como que, sí, evidentemente hay algo que quiero contar por ahí. No, no, pero está bueno porque es una manera también que las mujeres, viste que durante años, lo hablábamos hace un rato, en la época de Clara y hasta de Sibila, la mujer era para tener hijos, ama de casa, hacer el puchero, planchar las camisas, y después cambió todo, ¿no? Y acá se ve, y me parece bien que enfoques esto para las mujeres porque creo que ayuda mucho en estas épocas. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, reamena la entrevista, te agradezco mucho. Te esperamos con el próximo libro. Ojalá, esperamos todas. Ya estoy esperando. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.